Vecinos de barrio Colastiné Norte, que viven cerca de la ruta 168, manifestaron el temor que padecen por la ola de inseguridad que los azota desde hace tiempo. Además, hay poca iluminación en la zona y pastizales muy altos. Acá últimamente nos están robando todos los días, no tenemos luz, tenemos el tema de las malezas, como vos ves, por eso queremos pedir más seguridad. De noche no hay luz, acá no tenemos luz a la noche. Y sobre todo los yuyos, por el tema de los bichos que hay, todo. ¿Y qué tipo de episodios delictivos acontecen aquí? Acá hubo robos, a mi hija, por ejemplo, allá en la esquina, acá atrás, la señora de acá, ella, que le han robado como dos veces en una semana. Así que, por favor, pedimos que por lo menos vengan. ¿Arrebatos callejeros, ese tipo de asaltos ocurren? Sí, sí, también ha habido vecinos que le han robado acá la vuelta. Por eso, ¿viste? Quisiéramos que... A Ángela le robaron a la señora acá, en el camino, le robaron el monedero, a las diez y media de la mañana. La delincuencia está, está en todos lados, en todo momento, pero ahora tiene picos que lo atribuimos, como dice la señora, a la falta de luz, la falta de presencia policial, la ruta 168, tenemos entrada por la ruta 168 y por la ruta 1. La 168 está completamente abandonada, los pastizales son altos, los ladrones se meten ahí y roban desde equipo de aire acondicionado, tejido, manguera, que lo material terminaría haciéndolo de menos. El problema es que se esconden ahí, algún día nos vamos a encontrar y nos van a... o sea, alguien va a salir lastimado. Hemos presentado nota, hemos ido a la comisaría, la comisaría te dice que le faltan móviles, que esto, que lo otro. Estamos, a la buena de Dios, completamente abandonados, los chicos que van a estudiar paran en la garita de la 168, completamente desprotegidos. Ya ni siquiera estamos a la altura de pedir que fumiguen. Es que nos corten los pastos y que nos den un poco de seguridad y un poco de luminaria, porque la verdad que es insostenible. A vos te entraron dos veces, ¿no?, en el último tiempo. A vos te entraron dos veces, en una semana dos veces. El lunes a las 8 y media de la mañana le robaron el celular a mi mamá. Y el sábado a la madrugada me llevaron el aire acondicionado y silleta y no sé qué más. Se sienten vulnerados porque te entran a tu casa mientras estás ahí. La verdad que es una situación desesperante. Sí, desesperante. La verdad que sí, vulnerada. Te sentís.